¡Nuestra ley se roban! ¡No podrán! ¡No podrán! ¡Nuestra ley se roban! ¡Con suelo o sin suelo! ¡La huelga continúa! ¡Con suelo o sin suelo! ¡La huelga continúa! ¡Con suelo o sin suelo! ¡La huelga continúa! ¡No podrán! ¡Nuestra ley se roban! ¡Nuestra lucha es justa y nadie nos asusta! 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 ¡Esto no es de Chile! 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 ¡Esto no es de Chile ¡Gracias! 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 ¡Se leí, se leí! ¡Se leí, se leí! ¡Se leí, se leí! ¡Se leí, se leí! ¡Se leí! ¡Se leí! ¡Se leí! ¡Se leí! Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Oye, amigo, amigo. Están viniendo los demás. Están viniendo la gente, están viniendo la gente. ¿Pudimos avanzar? ¿Cómo es?